Suhada, hace dos eh, no? Bija el dos a miticalón de din Puesto de aquí, ahí está Y lo de aquí nada, ahí, no? ¡Laaaa! ¡Nada, nada! Suhada, chiamíon ¡Vamos a ver! finalmente se ha pagado la pinta todos los días, nos vamos a ir de nuevo luego de nuevo, nos vamos a ir de nuevo hoy día, nos vamos a ir de nuevo para que nos vayamos y nos vamos a ir de nuevo el taller de la casa tengo un taller de la casa y hace la casa ha sido la casa no, 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 no ahora ya vamos a ver un poco el viernes es que se hizo 10-20 minutos hasta 10-20 minutos hoy vamos a ver Donde esta es la ciencia y estábola, pero no tiene la ruta. Miren, esto se les daño. Como tenemos, aquí estamos montando la ciencia y tenemos la ciencia de la ciencia. ¿Qué es? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver? Vamos a ver, estamos en la ciencia de $1. ¡Suscríbete al canal! ¿Se va bien? Como un poco me quedó. ¡Ey! ¡Vamos bien! Y por aquí hay que darme un poco de nuevo. Mejor de nuevo. ¿No? No, el otro. ¡Ey, el otro 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 otro! ¡Sobre! ¡Elección! ¡Elo está a la hora de ir 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 a la hora! ¡No! La Nada, nada Nada, nada Nada Si, ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.